...dominado por el conjunto de Boston River, sale Muñoz. Muñoz por la derecha para Manuel Beltrán, conjura el pase. Allí Beltrán dirigió contra el punto izquierdo y solo la está tomando Leandro Yur. Cruzó la mitad del terreno, lo marca Valiente, escapa Yur, tocó pelota. Este juega en dirección de la marcación de Muñoz. Coloca para Yur, escapa notablemente en un rush maravilloso sobre dos hombres. Toca Yur, juega hacia el medio para Emiliano Sosa. Emiliano Sosa para la marcación de Carlos y la hormiga Valdés. Valdés soltó por zona derecha, la vuelve a tomar Facundo Muñoz. Insiste Muñoz, dio para Beltrán. Beltrán por la punta para Olivera, invade, quiere escaparse. Cortó el ataque entre el área, toca al medio, viene, tiró. ¡Ay, que le erró a la pelota! ¡Qué mal! ¡Qué mal Leandro Méndez! Le erró directamente al balón. Situación que no se ve muy asido en el fútbol uruguayo. La pelota la está tomando otra vez Abaldo. Abaldo gira, toca atrás con pintado, pintado para Sebastián Bocelli. Mete el toque más profundo con el argentino Lizari. Caracolea lo dejó parado como un cuno. A Emiliano Sosa traslada a Lizari. Volcó contra la izquierda, soltó para Anderson Duarte. Quiere escapar, prepara, apunta, tiro. ¡Duarte! ¡Gol! ¡Golazo defensor Sporting, Duarte! ¡Duarte! Recibió una pelota. Esperó que lo salgan a marcar. Escapó haciendo un juego más bien de cintura. Preparó sacando ese disparo de la canana. Levantó la pelota y lo ubica contra el ángulo superior izquierdo del arquero Santiago Silva. Un pelotazo probando del atacante Anderson Duarte. Tiro de media distancia que le queda exclusivamente bárbaro a este atacante. Con su gol Anderson Duarte le está dando tres puntazos y el liderazgo a defensor. Defensor uno. Boston River cero cuarenta y uno del complemento Duarte. Gestor de un golazo para la viola. Pero pará un poco Tacuarembuense. Realmente como si estuviera en el Mundial. Como si fuera campeón del mundo. Enganchó para la derecha. Para su perfil. Sacó tremendo remate que se coló por arriba de Santiago Silva. Que pensó que la pelota se le iba por afuera y se le coló en el ángulo. Pará un poco Tacuarembuense. Gran gol para que Defensor Sporting esté cerca de cebarse un partido recontra importante. Es que es mango.